Ante las altas temperaturas que se registran en al menos 22 de los 32 estados de nuestro país, consecuencia de la tercera onda de calor, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Si bien el sol parece no dar tregua, también debe actuar con medida ante las acciones que tome para mitigar el calor. Por ejemplo, si usted conduce un vehículo, no debe ingresar a la unidad si este estuvo por más de una hora bajo el sol. Lo ideal es bajar las ventanillas y esperar a nivelar la temperatura. La temperatura del auto en 10 minutos eleva casi 10 grados más a la temperatura exterior, entonces ahorita tener muchísimo cuidado con dejar menores hasta animales, el hecho de la protección ahorita también al animal es tremenda, entonces obviamente tener mucho cuidado ahorita con los automóviles. Es indispensable que no dejen ningún alimento dentro del vehículo, a pesar de estar en recipientes cerrados, entrarían en un estado de descomposición. Dentro del vehículo, ocupar el aire acondicionado para muchos es vital, sin embargo la recomendación es no hacerlo por periodos prolongados y tampoco en temperaturas extremas. El cambio de temperatura, obviamente el cambio de temperatura drástico puede provocar una inflamación de vía aérea, ya provocar algunas enfermedades de vía respiratoria, sin embargo si se les pide ahorita el uso de aire acondicionado, primero abrir ventanillas para posteriormente que salga el aire, sin embargo que también es acumulado en el auto, entonces tener precaución con cómo es la salida del aire, después de tener un rato el auto ventilado, podemos usarlo. El exceso de aguas frescas, paletas y helados podrían causar irritación de vías respiratorias. Si por las noches el calor es sofocante, la recomendación para evitar dormir con el aire acondicionado o ventiladores prendidos es abrir la ventana y colocar un trapo húmedo, con ello el aire que entrará a su habitación será puro y frío. En puntos como la Mixteca Poblana se registran temperaturas que oscilan entre los 38 grados. Hasta este momento, Cruz Roja Delegación Puebla atendió cuatro casos de enfermedades gastrointestinales y dos por lesiones en la piel. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para CET Noticias, Andrea Casco.